Muchas gracias Susana, Paula, por la invitación. Siempre para mí es un placer y un honor compartir estos espacios con ustedes, con vos Susana, que nos conocemos hace ya un montón y siempre es realmente muy grato estos encuentros. Yo voy a compartir unas diapositivas. La idea por ahí es el de comentar algunos aspectos más generales relacionados a la vacuna contra COVID y por supuesto la asociación con esclerosis múltiple, que es el punto que nos convoca hoy. Y después de eso voy a dejar por ahí el espacio para preguntas, que creo que es la situación que más nos enriquece, porque son situaciones que a veces uno no las contempla cuando va preparando algunas diapositivas o interrogantes y en definitiva es lo más importante, que nos saquemos todas dudas que puedan generar de la práctica clínica, más desde el lado del consultorio a los pacientes, a los familiares de los pacientes. Entonces esa va a ser un poco la dinámica. Voy a apoyar en algunas diapositivas y después vamos a dar espacio a la parte de preguntas. Para eso voy a compartir mi pantalla. Acá estoy compartiendo, si no llegan a ver me avisan, pero creo que recién lo probamos y funcionaba bien. Yo voy a, como mencionó Susana Paula, me voy a enfocar en esto. Lo que hoy nos convoca es vacunas contra COVID en esclerosis múltiple o eventualmente en enfermedades del espectro NMO, que hacemos una extrapolación que es bastante lineal. Lo que aplicamos para esclerosis múltiple también lo aplicamos para las otras enfermedades relacionadas, en este caso enfermedades del espectro NMO y enfermedades del espectro antimob. Esto es algo que hoy, cuando nos encontramos con pacientes en el consultorio, de una u otra forma tratamos de hacer hincapié en lo que tiene que ver, no específicamente contra vacunas contra COVID, sino con vacunas en general en pacientes con esclerosis múltiple. Y el mensaje de esta diapositiva tiene que ver con esto. Hoy tenemos evidencia de que aquellas vacunas cuya tecnología está basada en virus inactivos, virus que no replican, hay que utilizarlas en pacientes con esclerosis múltiple. Acá incluimos a la vacuna de la gripe estacional, la vacuna de hepatitis A, radia polio. Estas son vacunas que hoy hemos acumulado algo de evidencia a lo largo de estos últimos años y antes por ahí teníamos una situación más de expectante, quizás no indicarla. Y hoy es una recomendación, es casi un estándar de cuidado del paciente con esclerosis múltiple, principalmente esta, la vacuna de la gripe estacional. Una vacuna que hoy recomendamos fuertemente que los pacientes se la coloquen todos los años porque no hay una asociación entre esta vacuna y la posibilidad de que la enfermedad se active o eventualmente que el paciente no genere una respuesta contra esa vacuna. Por otro lado tenemos este tipo de vacunas, las vacunas que nos proveen cierta protección en determinadas situaciones como el contra la neumonía, la hepatitis B, vacuna de la cual hablamos mucho hace un par de años y de hecho seguimos hablando contra el virus del papiloma humano y la vacuna contra tétonas y sóstenes, donde la recomendación es que los pacientes se la coloquen. Por supuesto que esta no tiene una indicación anual como si tenemos para la gripe, pero en determinadas situaciones y determinados periodos la recomendación es que también los pacientes se la coloquen si lo necesitan porque, de vuelta, tenemos evidencia que nos dicen que no hay una asociación entre estas vacunas y la posibilidad de que la enfermedad se active o eventualmente haya una disminución en la respuesta inmunológica contra estas vacunas. Y después tenemos este grupo de vacunas, las vacunas cuya tecnología se basan en virus vivos atenuados, en donde la evidencia en este caso siempre se ha, si bien es un poco dispar, en algunos lados tenemos asociaciones, en otros lados no tenemos asociaciones, tenemos más cuidado, sobre todo con la vacuna contra la fiebre amarilla, en donde la evidencia es un poco más fuerte para, en el caso de los pacientes que se vacunan puedan llegar a tener algunas activaciones de la enfermedad u otro tipo de vacunas como las que tenemos en este recuadro, pero hoy entendemos que hay situaciones en donde el beneficio que nos pueden dar es bastante mayor que el riesgo que puede tener el paciente de que se active la enfermedad, por eso es que en determinadas regiones endémicas o epidémicas el vacunarse contra la fiebre amarilla puede superar el beneficio o el riesgo que pueda generar, lo mismo lo que son las vacunas para sarampión, paperas y rubiola, en donde acá por ahí el cuidado tiene más que ver con los tratamientos o en qué momento vamos a indicar la vacunación, pero básicamente el mensaje es que hoy las vacunas en general que utilizamos para proteger a los pacientes o a las personas contra las infecciones estacionales, hay que indicarlas y en determinados tipos de vacunas hay que evaluar paciente por paciente, en algunos casos por ahí no recomendamos y en otros, dependiendo del riesgo que pueda llegar a ver, la exposición que puedan llegar a tener, lo consideramos y si es mayor el riesgo hay una recomendación para vacunar y si no es mayor el riesgo la recomendación es que no se vacunen. Pero este por ahí es el mensaje importante en relación a vacunas en general. ¿Qué pasa contra las vacunas que se evaluaron contra COVID-19 como protección de los pacientes y protección de las personas en general? Hoy tenemos bastante evidencia con respecto a distintas plataformas o distintas tecnologías que se ensayaron y que se probaron para el desarrollo de las vacunas. Básicamente estas son las tecnologías, no voy a entrar en cada una, ellas simplemente sepan que la mayor parte de las tecnologías que se han evaluado y se están evaluando para el desarrollo de vacunas contra COVID-19 radican en este tipo de tecnologías. Y básicamente son tecnologías en donde no utilizan virus vivo, son eventualmente partículas parecidas al virus que no va a replicar, material genético del virus que va a entrar al organismo y va a generar una defensa contra el virus, o eventualmente vacunas inactivas en donde tienen parte del virus pero está inactivo y de esa forma permite generar una defensa. El mensaje es, hoy las vacunas en general no tienen virus vivos, las que se evaluaron y que se están evaluando contra COVID, y hay muy poco porcentaje de vacunas que están siendo evaluadas que tienen un componente viral vivo, pero en general las vacunas contra COVID-19 se están manejando en este espectro de tecnologías. Estructuras que no son vivas, no son virus vivos, son partículas o material genético que va a entrar al organismo y va a generar una defensa. Cuando hacemos un análisis, hoy hay más de 200 moléculas que se han evaluado y se siguen evaluando como desarrollos de vacunas para proteger contra la infección contra COVID-19, y cuando las estratificamos por tecnologías, básicamente estas son las tecnologías que tienen atrás. Vacunas por vector recombinante, en donde lo que hay es ingresa parte de la estructura del virus a través de un vector que no se va a replicar, y dentro de estas vacunas tenemos la Sputnik, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, CanSino, estas son vacunas en donde se está metiendo parte del material del virus, pero a través de otro virus, pero que no va a replicar. Vacunas basadas en estas partículas genéticas, donde está la vacuna de Pfizer y Moderna, vacunas con virus inactivos, donde está Sinovac y Sinopharm, y nanopartículas que son estructuras muy chiquitas del virus. Fíjense que acá, en todas estas tecnologías, estratificando las distintas vacunas que hoy tenemos disponibles, no hay virus vivo. No tenemos vacunas a virus vivo, y eso es el punto que más siempre reforzamos, en donde hoy el punto de vacunas a virus vivo en tecnologías contra COVID-19 no está disponible, no son una de las alternativas con la cual se está vacunando a la población del mundo, y tampoco se está vacunando en Argentina. Argentina, a comienzo del plan vacunar, estableció cuáles eran los pacientes, las personas a las cuales se iba a dar prioridad en el contexto de la vacunación, y entonces estableció dos tipos de poblaciones. Por un lado, la población con exposiciones de riesgo, el personal de seguridad, el personal de salud, los docentes, esas eran personas que tenían prioridad para la vacunación por estar en situaciones de mayor exposición, exposiciones de riesgo. Y población con riesgo por tener comorbilidades que los exponían en el caso de infectarse a tener formas más agresivas de la enfermedad. Dentro de esta población involucró a personas mayores de 60 años o personas entre los 18 y 59 años que tuviesen grupos, ciertos factores que los pusiesen en los grupos de riesgo, como eran la obesidad, la diabetes, insulino dependiente o no insulino dependiente, y las enfermedades crónicas, renales, respiratorias y cardiovasculares. Argentina estableció que estas eran las poblaciones a las cuales se iba a dar la prioridad de vacunación y contraindicó en su inicio de la vacunación a las mujeres embarazadas en el contexto del embarazo y contraindicó la vacunación a personas con enfermedades autoinmunes o utilizando inmunosupresores. Después de hacer una revisión de los datos que provenían de los ensayos clínicos que evalúan las vacunas, de los datos de seguridad, de la efectividad, se decidió junto con un comité de expertos que asesora al grupo de vacunación y por supuesto tomando los datos que venían de afuera, de que esas dos contraindicaciones a las mujeres en el contexto del embarazo y a personas con enfermedades autoinmunes y utilizando inmunosupresores se los dejara de excluir de la vacunación y que pasaran a formar parte del grupo de personas que debían recibir las vacunas. Por supuesto no por encima de estos grupos de riesgo, pero sí dejaban de ser excluidos, de contraindicarse la vacuna en base a los datos, porque los datos que mostraban las vacunas, este tipo de tecnologías y los datos en personas con enfermedades autoinmunes o utilizando inmunosupresores no mostraban que tuviesen riesgo de activar las enfermedades que tenían ni tampoco de no generar una respuesta inmunológica contra la vacuna. Por eso es que se los empezó a involucrar en los planes de vacunación y hoy forma parte de los planes de vacunación. ¿Cuáles son las vacunas que hoy tiene Argentina? Bueno, esto es un slide que sale de lo que es ANMAT. ANMAT estableció cuáles eran las tecnologías que posiblemente contara Argentina para poder vacunar a su población y dentro de esas tecnologías que podría llegar a tener disponibles para vacunar estableció que iba a tener la vacuna de Oxford-AstraZeneca, la vacuna Sputnik, la vacuna Janssen, fíjense Oxford-AstraZeneca y Sputnik son tecnologías de vectores virales que no replican, la vacuna de Janssen es otro vector viral que no replica, la vacuna de origen chino Sinovac y Sinopharm, que son virus inactivos, y la vacuna de origen estadounidense que incorpora material genético que es Pfizer y Moderna. Ninguna de estas vacunas tiene virus vivos, son todos materiales derivados, estructuras inactivas o vectores que llevan información para generar una respuesta inmune. Hoy Argentina tiene disponible la vacuna de Oxford-AstraZeneca, Sputnik y la vacuna Sinopharm. Las otras vacunas, si bien se establecieron que se podría llegar a tener disponibilidad, hoy no están disponibles en Argentina para la vacunación. ¿Cuál es la evidencia respecto a la vacuna y esclerosis múltiple específicamente? Acá todavía no tenemos tanta evidencia y esto tiene que ver con que los ensayos clínicos, donde se evaluó la eficacia y la seguridad de las vacunas, no incorporaron a pacientes con enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple u otras enfermedades autoinmunes. Pero sí, una vez que se empezaron a utilizar las vacunas, se empezaron a vacunar a pacientes en todo el mundo y ahí se empezó a contar con esta evidencia, con esta información respecto a cuán seguras son las vacunas en estos pacientes. Hoy hay registros en el mundo, incluyendo también en Latinoamérica, que están siguiendo de cerca a los pacientes con esclerosis múltiple que se vacunan para determinar básicamente dos cosas. Por un lado, si el paciente con esclerosis múltiple que se vacuna tiene riesgo de activar su enfermedad, de empezar a tener recaídas y progresión del EDSS o nuevas lesiones en la resonancia. Y por otro lado, si los pacientes que tienen esclerosis múltiple se vacunan y que vienen utilizando los tratamientos que hoy usamos para esclerosis múltiple pueden generar una respuesta inmunológica contra el virus. Es decir, que generan esa memoria inmunológica para que, ¿qué es lo que uno busca cada vez que vacuna? Que genera una memoria para que cuando entre el virus exista una memoria que controle mucho más rápido y de una forma más eficiente al virus. De esa forma es que se establecen esas dos cosas. Por un lado es si los pacientes con esclerosis múltiple que se vacunan pueden generar una activación de la enfermedad. Y por otro lado, si los pacientes con esclerosis múltiple que se vacunan van a tener una respuesta contra la vacunación y van a generar esta memoria que les permita defenderse mejor en el caso de que se infecten. Con respecto al primer punto, estos registros empezaron a mostrar que los pacientes con esclerosis múltiple que se vacunaban no tenían un mayor riesgo de activarse relacionado a la enfermedad, tener recaídas o lesiones en la resonancia. Y también hubo una extrapolación de la información de vacunas parecidas. Vacunas a virus inactivos como la vacuna de la gripe o la vacuna de neumococo, en donde los pacientes con esclerosis múltiple que se vacunan no incrementan el riesgo de activarse. Por eso es que hoy extrapolamos parte de esa información y tomamos la información que se está generando de pacientes con esclerosis múltiple que se vacunaron contra COVID-19 y no existiría un incremento del riesgo de activar la enfermedad asociado a la vacunación. O sea que desde ese lado la vacunación sería segura. Con respecto al otro punto, de si los pacientes con esclerosis múltiple que se vacunan van a desarrollar una respuesta inmunológica, hay también estos registros que están proveyendo información, pero sobre todo hay reuniones de expertos a nivel mundial en donde se toman datos del in vitro, datos de lo que podría llegar a pasar por el mecanismo de acción, datos de lo que está pasando por los registros y de las personas que se están infectando, y se están estableciendo una serie de patrones, de respuestas que podrían llegar a tener los pacientes con esclerosis múltiple que vienen utilizando determinados tratamientos. Hoy básicamente lo que planteamos y lo que postulamos es que los pacientes que vienen utilizando los medicamentos más viejos y los medicamentos nuevos no tendrían atenuada la respuesta inmunológica en el caso de la vacunación. O sea que podrían y montarían una respuesta inmunológica como la que montaría un individuo que no está usando esos tratamientos. Quizás la recomendación pasa por intentar establecer un timing, un momento en el cual el paciente se vacune relacionado con el tratamiento que viene utilizando. Para aquellos pacientes que puedan programar la vacunación y el comienzo del tratamiento, es decir, van a empezar un tratamiento, la recomendación es que se vacunen y esperen dos semanas para comenzar los tratamientos. Sobre todo si están usando tratamientos como Fingolimod, como anticuerpos monoclonales, esas recomendaciones es que el paciente se vacune y después comience el tratamiento. Para aquellos pacientes que vienen utilizando los tratamientos fuera de los anticuerpos monoclonales, la recomendación es que se vacunen en el momento que tengan la vacuna. Y para aquellos pacientes que vienen utilizando anticuerpos monoclonales, es intentar alejar la vacunación del ciclo. De todos modos, hoy, en base a la evidencia que tenemos, la respuesta que montan los pacientes cuando se vacunan, los datos que extrapolamos de los otros estudios de vacunación, vacuna de la gripe, vacuna de la neumonía, es que lo más probable es que tengamos la vacuna en un momento X. Y eso no debiera demorar la aplicación de la vacuna y eventualmente ajustaremos el tratamiento para el momento de la vacunación. Pero hoy entendemos que es una prioridad la vacunación, por lo que significa COVID-19, la pandemia y el riesgo de la infección, por la protección que están dando las vacunas y por el muy poco riesgo, prácticamente no riesgo asociado, con las vacunas en relación a la posibilidad de activar la enfermedad. De ahí que básicamente estamos haciendo las siguientes recomendaciones. Para Argentina, y esto también está extrapolado de distintas recomendaciones que se están haciendo a nivel mundial. Las vacunas aprobadas para el manejo, para la prevención y para el desarrollo de una inmunidad contra COVID-19 no han demostrado activar la enfermedad, en este caso esclerosis múltiple, ni tampoco datos extrapolados de otras vacunas que puedan llegar a tener una tecnología parecida como la vacuna contra la gripe o la vacuna contra el hemococco. De ahí que tenemos bastantes datos de seguridad respecto a las vacunas hoy disponibles contra COVID de que no van a activar la esclerosis múltiple ni van a empeorar síntomas de la esclerosis múltiple. El riesgo de COVID-19 supera el riesgo que pueda llegar a tener un paciente que tenga una recaída o eventualmente el riesgo de que pueda aparecer una nueva lesión en la resonancia. Teniendo en cuenta esta balanza del beneficio que dan las vacunas, del poco riesgo que han demostrado o el potencial impacto que pueda llegar a tener sobre la respuesta inmunológica, es que se recomienda fuertemente que los pacientes con esclerosis múltiple se vacunen. No hay diferencias en la eficacia y seguridad significativa entre las vacunas disponibles en general en el mundo y tampoco en las vacunas disponibles en Argentina. Sputnik, Oxford, AstraZeneca y la vacuna Sinopharm. Por eso es que hoy la recomendación es que el paciente se vacune con la vacuna que esté disponible para su región, para su ciudad, para su provincia. ¿Por qué? Porque no hay diferencias en la eficacia, no hay diferencias en la seguridad y tampoco hay diferencias respecto a las tecnologías específicamente y el impacto que pueden llegar a tener sobre el paciente con esclerosis múltiple. Por eso es que hoy una de las recomendaciones más importantes que estamos haciendo en base a estos datos que fueron apareciendo, en base a los datos de seguridad y eficacia, es que los pacientes con esclerosis múltiple se vacunen. Quizás uno de los puntos sobre los cuales vemos individualmente a cada paciente tiene que ver con el timing, como yo les mencionaba. Aquellos pacientes en los cuales se está planificando comenzar con la terapia porque se hizo recientemente un diagnóstico, porque ya tienen un diagnóstico pero no venían utilizando un tratamiento, es el de vacunar y una vez que hayan pasado dos semanas de completar la vacunación que empiecen el tratamiento. Pero sobre todo si van a empezar con anticuerpos monoclonales o eventualmente inhibidores de fingocina 1-fosfato como es fingolimod. Si no se da en esa situación o en esos tratamientos, no importa el timing. El paciente se vacuna y si tiene el tratamiento empieza con el tratamiento o empezó con el tratamiento y se vacuna. Para el paciente que viene utilizando un tratamiento fuera de lo que son los anticuerpos monoclonales o fuera de lo que son los anticuerpos monoclonales, el paciente cuando tiene la vacuna se tiene que vacunar. Para el paciente que viene utilizando anticuerpos monoclonales, quizás ahí intentamos separar la vacunación del ciclo de la vacuna, no específicamente para Natalizumab, con Natalizumab hoy tenemos bastantes datos de seguridad y no es un problema el timing, quizás lo alejamos un poco de los otros dos anticuerpos monoclonales que usamos que son Ocrelizumab y Alemtuzumab. Y lo que intentamos hacer es que el paciente se vacune habiendo pasado unos tres meses del último curso de tratamiento. Esto sobre todo tiene que ver para no bloquear o frenar la posible respuesta inmunológica que va a desarrollar el paciente contra la vacuna. Por eso es que intentamos alejar la vacuna del último curso de tratamiento, en este caso hablando de Alemtuzumab y Ocrelizumab. Pero con el resto de los tratamientos, una vez que los vienen utilizando, que conseguimos la vacuna, la recomendación es que el paciente se vacune. ¿Por qué? Porque la disponibilidad, no tenemos tanta precisión de cuándo el paciente la va a tener y cuándo la tenemos, es mucho más el beneficio que vamos a obtener de la vacunación que el intentar estar estableciendo este timing de alejar, de acercar. O sea que, si el paciente viene utilizando cualquier tratamiento, con excepción de Ocrelizumab y Alemtuzumab, el paciente se tiene que vacunar. Si el paciente viene utilizando Ocrelizumab en Tuzumab, intentamos alejarla un poco del último curso de tratamiento para que no frene la respuesta inmunológica. Pero si no lo podemos hacer, que se vacune. Lo importante es que el paciente se vacune, desarrolle la inmunidad contra el virus, y eventualmente en el caso de que se infecte, pueda desarrollar una respuesta a través de la memoria que genere una infección leve, o eventualmente moderada, pero que no necesite ningún otro recurso por tener esta memoria inmunológica y esta protección que se la va a dar la vacuna. Esta es la última diapositiva que yo tengo, en donde básicamente los dos o tres mensajes para concluir tienen que ver con, hoy tenemos datos, las vacunas disponibles contra COVID-19 han demostrado ser seguras y eficaces. Estos datos nos permiten, en base a datos directos y datos extrapolados, recomendarlas en pacientes, en este caso específicamente con esclerosis múltiple, que vengan o no vengan utilizando los tratamientos que habitualmente utilizamos para esclerosis múltiple. Es mucho más el beneficio que nos van a dar las vacunas, en este caso contra COVID-19, que el potencial riesgo que podrían llegar a tener, ya sea de exacerbar algunos síntomas o generar algunas molestias. Por eso es que la recomendación es la vacunación. Quizás en algunos pacientes vemos uno a uno el tema del timing, el momento del uso de la vacuna, pero de una manera general es cuando tenemos la vacuna la recomendación es que se vacunen. Quizás en pacientes utilizando determinados anticuerpos monoclonales como crelizumab y alemtuzumab intentamos separar un poco la vacunación del último curso, pero si eso no es posible es mejor que se vacunen a que no lo hagan o eventualmente pierdan la posibilidad de vacunarse. Con esto dejo de compartir, cierro la presentación y vamos al espacio de preguntas que va a ser más específico, más productivo. Muchísimas gracias doctor, excelente, súper claro. Y bueno, como dijo el doctor, invitamos a quien quiera... Gracias. 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 Gracias.